Ok, ya está la gente en la entrega de manifiestos y los van a ir a buscar ahora al Metro Patronato, Metro Patronato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hello. 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 To have a drink. This is your name. time to run it. You're собesting. Me not flees this car up to you. You only let's go out like you don't buy a 45 minute backseat. ¡Ah! 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 ¡Chucha! ¡Pesado! ¿Para qué? Soy una simple bici ¡Ah! 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 A la rara ¡Check! ¡Check! ¿Cómo estamos? ¡Los primeros! ¡Siguemos un poquito por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Agradecido! Te pasaste, Benzo A ver, a ver Ok ¡Ah, estaba lento! ¡Sorre! 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 ¡Si! ¡Sorre! ¡Y! ¡Sorre! ¡Sorre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi checkpoint favorito Tú sabías, la de siempre Siempre ¿Primero? Sí, primero Jorge te amo, mi checkpoint favorito ¿Primero? ¡Primero! ¡Primero! Sorry ¿Vamos a dar la vuelta? Vale ¡Sí! prestec no 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¿Está adentro, no? ¡Sí, adentro! ¡Vale! ¡Check! 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 ¿Qué? Che tu madre ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! No hay lugar que pasao, no hay lugar que pasao Uy, toda cerca Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!